En medio de la crisis que se vive en Italia, los hospitales poco a poco se quedan sin insumos para el cuidado de los pacientes del COVID-19, pero la gente ya está actuando al respecto. Por ejemplo, Renato Favero, ex jefe de un hospital en Italia, logró construir una máscara de ventilación de emergencia que es muy fácil de hacer. Lo primero que se necesita es una máscara de snorkel Easy Bread como esta, que actualmente se puede conseguir por internet. A esta máscara se le puede acoplar la válvula Charlotte, la cual fue desarrollada en conjunto por Favero y Decathlon, empresa que fabrica la máscara Easy Bread. Esta válvula es producto de una impresión 3D y el archivo se puede descargar en internet de manera gratuita, pero ¿cómo funciona? Se debe hacer una pequeña adaptación a la máscara original para garantizar su funcionamiento, nada del otro mundo. En la boquilla superior donde debería ir la otra parte de la máscara se ubica la válvula, la cual tiene dos boquillas. Una es para conectarla a una válvula PEEP, que ayuda a regular la presión para que el paciente respira adecuadamente y la otra boquilla va directamente conectada a la máquina de oxígeno. A pesar de que esta máscara todavía no está certificada como un dispositivo biomédico y quien la use debe firmar un consentimiento, ya se probó en un paciente en un hospital italiano y el resultado fue exitoso. La válvula ya está patentada, por ende no hay manera de que otras personas la vendan o se lucren de esta iniciativa. La idea de este invento es ponerla a disposición de los hospitales, sus desarrolladores dejaron claro que no buscan llenarse de dinero sino ayudar a quienes lo necesitan. Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!